El barrio Las Guacamayas, ¿qué fue lo que pasó? Así es, Aníbal, mire, esta emergencia se presenta aproximadamente a las 10 de la noche y es que se estaba quemando una vivienda subnormal. Allí se hicieron presentes los bomberos, más de 18 hombres tuvieron que llegar hasta este sector. La entrada era bastante difícil y con las mangueras finalmente lograron apagar esta conflagración. Solamente hubo pérdidas materiales, afortunadamente no hubo ninguna persona lesionada. Sin embargo, se investiga si hubo manos criminales precisamente para que se iniciara este incendio en el sur de Bogotá. ¿Qué fue lo que pasó? Que dicen también los investigadores y los bomberos. Aquí les contamos. En llamas, así se veía una vivienda desde diferentes partes de Bogotá. El fuego la consumía rápidamente, por lo que varios vecinos tuvieron que ser evacuados. Según los bomberos, la vivienda se prendió fácilmente por su estructura en madera. Nos reportan el incidente de un 931 en vivienda. Realmente hay un desplazamiento del parque automotor de la estación Bomberos Bellavista. Y al llegar al 520, son invasiones que se determinan. Son casas fabricadas en material de alto combustible. Se necesitaron varias máquinas para apagar el incendio, pues estaba tomando fuerza por los fuertes vientos que se estaban registrando durante la noche. Se requiere el equipo necesario en el cual es atendido por dos máquinas de bomberos, dos carros tanques, el grupo SAR para la evidencia de puntos calientes y el área de logística de bomberos. Más de 18 hombres de los bomberos se necesitaron para llegar a la parte alta y así extinguir las llamas, puesto que el acceso se dificultaba para llevar las mangueras. En este momento nos encontramos más o menos unas 18 unidades de bomberos por la distancia de donde llega a este punto los vehículos y la parte superior es aproximadamente a unos 400 metros de distancia en la extensión de las líneas de manguera. La calma volvió sobre las 11 de la noche y se investiga si el incendio se originó por manos criminales y por una riña que se registró en el lugar.